A continuación, contamos con los dulzaineros de Castro Calvón. Esta es una formación musical de los componentes de este grupo que nació en la Escuela de Música Tradicional de Alberto Jambrina y en la Escuela Los Valles de Camarzana de Teno. Los cuatro que hoy nos acompañan también son integrantes de la orquesta Los Pumas de Castro Calvón. Y tenemos a la caja, bueno, a la caja tenemos a Pepe. Un aplauso para Pepe. Vamos a animar que a que suba. ¿Cómo se llama el del bombo? Que aquí no lo tengo apuntado. Emilio al bombo. Muy bien. Y con la dulzaina, sí y Dori. Nos van a tocar una rumba. La fuerza del amor, de los Pumas. Y una jota zaragozana, la canastilla. Un aplauso. Nada, eso es muy buena. Sí. ¿No te preocupes? Sí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!